Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, la revolución de la televisión. Saludos, saludos a mi gente buena de la República Dominicana. Sí, de mi país, República Dominicana, que nos están viendo por TVO la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Artís y 68 de Claro en todo el territorio nacional por el 115 de Telecable Wing y en San Francisco de Macorís por el 307 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, el norte, el sur, el este y el oeste en sintonía con la verdad hablada. Saludos al mundo, sí al mundo, que nos están escuchando. Por Defrente Radio punto com, la poderosa de la radio de New York. La voz y por ende la voz del pueblo. Primeramente pedirle a papá Dios que nos dé mucha, mucha salud, mucha energía positiva para todos los televidentes y oyentes de este programa. Pero sobre todo mucha humildad. Paso al departamento de prensa. Allá están en La Vega, don Pavel, la Paola, en Cotuí, don Ernesto, el Junior y New York, la capital del mundo. Don Jorge Rodríguez, don Cornelio Olivo, el que más sabe de deportes. El sultán Gabriel Balcácer y la siempre carimática Alesa Castillo con los titulares. ¡Adelante Alesa! Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Juez fija en 2 millones de dólares fianza de asesinos de hijo de Pacheco. Abinader, gobierno acatará las prohibiciones dispuestas por Junta Central Electoral. Abril, vuelve a superar récord de calor mundial, con 15,03 grados. En México, señalan extraordinaria recuperación de empleo en abril. Panamá, Blinken aborda con mulino una migración segura. Brasil, ascienden a 95 los muertos por las fuertes lluvias. Tormentas, tornados, granizo y vientos fuertes azotan áreas de Estados Unidos. Abinader, promete profundizar la gobernanza democrática en República Dominicana. Biden compara a más con Hitler y condena a protestas en Estados Unidos. Suciedad en Santo Domingo Este, Boca Chica y Jaina, es un problema de mal en peor. En Nueva York, Dominicano es principal líder de ocupación Universidad Columbia. Dólar subió 19 centavos en República Dominicana, se cambiaba este miércoles a 58.43. Manifestaciones pro-Palestinas se extienden en Universidades Europa. Los gigantes del Cibao firman al lanzador zurdo Kellen Bautista. Fedogim anuncia al campeonato nacional de clubes con 800 atletas. Correcaminos empatan serie final básquet superior de Puerto Plata. Suárez, Hernández, Trinidad y Simo ganan en Cementerio Open. Dominicana Cristal Silva gana el latinoamericano Moto Velocidad. B. Grande, CRD y Minc firman un acuerdo para encuesta a consumo cultural. Presidente de la Junta Central Electoral será orador invitado de la Cámara Americana. APAP destina más de 116 mil millones a proyectos comunitarios. Secretario General de la OASI reconoce a la República Dominicana UBAéreo. En Chile condenan un dominicano a 5 años por homicidio frustrado. PLD realizará sábado caravana cierre de campaña en el Bronx. Nueva York ilustrador dominicano Medar de la Cruz gana un premio Pulitzer. En Nueva York, familia dominicana presenta denuncia por servicio funerario. Dos miembros de la Armada de la República Dominicana forman parte de buque mexicano. Haití en riesgo de convertirse en zona de silencio mediático. Violencia de pandillas mantiene cerradas 900 escuelas en Haití. A.B. Grande, C. Marketing dice Abinader ganaría cómodamente comicios. Abinader promete profundizar la gobernanza democrática en República Dominicana. Resaltan beneficios de medicina estética en pacientes oncológicos. Juan Luis y Fito Paez encabezan famoso festival en Colombia. Cantante etnita Nazario regresa a Dominicana con su gira La Reina. Entidad impulsa el proyecto Destino La Romana Accesible. Serie televisiva Trinitarios va a estrenarse por la CRTB Chica. Abel Núñez celebrará concierto junto a las Madres el 11 de mayo. El SNS dice haber entregado más de 60 hospitales dominicanos. Patronato de lucha contra la lepra celebra Asamblea General. Mantener una dieta saludable que incorpore el consumo de lácteos. Excelente, excelente. Cuántas informaciones, cuántas noticias, Dios mío, en cuestiones de minutos. Vamos inmediatamente a lo que le encanta, al amigo Damián Rodríguez. El comentario de los titulares. Me saludan a Damián si lo ven por ahí. Adelante, adelante. Mamacita. Chile, condenan a un dominicano a cinco años por homicidio frustrado. Ay, nosotros dominicanos. Donde quiera. Armando Guararé. Vamos a Chile. Vamos a Chile. En un hostal, apuñaló a otro residente de nacionalidad paraguaya a raíz de una discusión. Pero la prisión preventiva la recibió tras haber apuñalado a un chofer de Uber hasta casi provocarle la muerte. Una vez al interior de la cárcel de Punta Arenas, sus ataques no cesaron, pues agredió con un arma corto punzante en múltiples ocasiones a otro compañero del recinto penitenciario. Hoy, Carlos Paulino Ortiz recibió su correspondiente sentencia por homicidio en grado de frustrado en contra del sujeto al que intentó matar en la cárcel. Se condena a Carlos Paulino Ortiz, ya individualizado, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargo de oficio. Bueno, así andan las cosas por Chile. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos, producción? ¿Qué más tenemos, mamacita? Pues, fija, en dos millones de dólares, fianza de asesinos, hijo del diputado Alfredo Pacheco. Bueno, vamos a ver en qué va este caso de Pacheco Jr. Ido a de tiempo. Adelante, adelante. Identificada como Luis Alfredo Pacheco Rojas, era hijo del presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana. Los detenidos responden a los nombres de Hernán Torres, de 50 años, Hernán Torres, de 25 años y Hernando Torres, de 19 años de edad. El incidente ocurrió el pasado 1 de abril, en el 2490. Que se averigüen, que se investiguen las cosas, que se lleguen a las últimas consecuencias. Eso es lo más importante. No podemos dejar la cosa que no sea transparente y clara. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. Ay, mamacita, Nueva York. Familia Dominicana presenta denuncia por servicio funerario. Bueno, ahí hay, vamos a ver después un tema de eso. Después la lesión, vamos a hablar porque es que están abusando mucho de la funeraria, sobre los servicios con los dominicanos. Eso tenemos que hablar más despacio. Adelante, adelante. Recordando cómo llegó el cuerpo de su madre, Bélgica López, a República Dominicana para su velorio y sepultura en junio del 2022. Dice que su familia contrató a la funeraria Ortiz en la calle 72 en Manhattan para los servicios fúnebres. Nosotros contratamos la funeraria para velarla aquí y de ahí mandé el cadáver a Santo Domingo para que mis otras familias que estuvieran allá la vieran y enterrarla allá. Rafael estaba en República Dominicana y dice que no se pudo realizar el velorio por las condiciones del cuerpo de Bélgica López. Llegó muy deteriorado. Ellos no le hicieron absolutamente nada. La familia dijo que le explicó a la funeraria Ortiz que querían tener otro velorio en República Dominicana y que querían que el cuerpo fuera embalsamado. Fue solo después de la mala experiencia que notaron que en el contrato la funeraria no anotó un precio al lado de la palabra embalsamiento. El Departamento de Protección del Consumidor y Trabajador de la Ciudad de Nueva York entabló una demanda en contra de las funerarias R.G. Ortiz, alegando prácticas engañosas que supuestamente perjudicaron a decenas de familias como esta. Las alegaciones son que ni siquiera mantuvieron los cuerpos de manera correcta. Los cuerpos no se identificaron correctamente. A veces decir que los cuerpos van a estar listos en dos semanas, dos o tres semanas, cuando se estaban tardando meses. Según la demanda, se recibieron 48 quejas de consumidores durante cinco años. También los precios que sabemos que se supone que nos den toda la información correcta y nos cobren solamente lo que nos dijeron y por lo que nosotros estuvimos de acuerdo a pagar. Agregó que casi todos los denunciantes son hispanos. Según la demanda que menciona ocho locales de las funerarias R.G. Ortiz en el Bronx, Brooklyn y Manhattan, una familia esperó dos a tres meses para recibir las cenizas de su bebé fallecido. Se alega también que otra familia esperó nueve meses para recibir las cenizas de su padre en vez de las tres semanas prometidas. Esto no puede seguir sucediendo. Fuimos a la funeraria en la calle 72 en Manhattan para preguntar sobre el caso de Bélgica López. Nos refirieron al dueño Michael Ortiz, que dijeron trabaja en la sede principal en el Bronx. Llamamos a la funeraria y dejamos nuestro teléfono y correo electrónico y un mensaje para Ortiz con la encargada. Preguntamos sobre la demanda y el caso de López. Hasta el momento no recibimos respuesta. Nilka y Rafael, que pagaron 5.182 dólares para los servicios fúnebres y el traslado del cuerpo, dijeron que también presentarán una denuncia porque aseguran que la funeraria nunca atendió sus quejas sobre el servicio que recibieron. Porque estábamos programados para cuatro o cinco horas estar con ella, después darle cristiana sepultura y no se pudo hacer nada de eso. El Departamento de Protección del Consumidor y Trabajador puede investigar y presentar demandas en una corte administrativa cuando cree que existen violaciones a las leyes que protegen a consumidores. Bueno, señores, vamos a hacer un programa porque yo recibo también algunas denuncias de personas que han sido engañadas por las diferentes funerarias en Nueva York, principalmente a veces nosotros los dominicanos que no buscamos asesoría, que no nos informamos bien o no ven la cara de J.L.P. porque la verdad que hasta en eso no quieren engañar a nosotros, los dominicanos, gente buena y trabajadores. Pero aquí está la verdad hablada que vamos a hacer un programa de investigación y atraer a alguna persona que lo que suena aquí se resuelve. Si es allá el problema se resuelve y si es aquí se resuelve también porque nosotros llegamos al corazón de las autoridades. Seguimos, seguimos. Bueno, que más tenemos producción. Abinader promete profundizar la gobernanza democrática en la República Dominicana. Bueno, es el presidente que va a resolver la democracia. Vamos a ver si en el 28 no es como dice mucha gente. Cuatro más después hablamos. Vamos con el presidente Abinader. Muchas gracias, señor Andrés Gluski, presidente de la Junta Directiva del Consejo de las Américas. Señora Susan Sigal, presidenta and CEO del Consejo de las Américas y en ella los demás miembros del Consejo de las Américas presentes. A mi esposa Raquel Arbaje, al señor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, y en él a los demás ministros que nos acompañan. A la señora Sonia Guzmán, embajadora dominicana en los Estados Unidos. A la señora Marjeline Cordero, embajadora dominicana ante la Organización de Estados Americanos OEA. Distinguidos empresarios, invitados especiales, directores de medios de comunicación dominicanos presentes, amigos de la prensa, señoras y señores. I'm sorry, I will have to speak this in English, but I hope you have some translation. Señoras y señores, es para mí un honor dirigirme a ustedes en esta 54ª conferencia sobre las Américas, en la cual recibo el Chairman's Award for Leadership in the Americas. Gran distinción que me otorgue el Consejo de las Américas y un reconocimiento que acojo en nombre del pueblo dominicano y del mío propio. Agradezco al Consejo en la persona de su presidente, el señor Andrés Kluski, por este galardón. Es la primera vez que esta organización reconoce a una economía en desarrollo del Caribe. Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo. Excelente, 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 presidente, excelente. Me voy para La Vega, eh. Santo Rodríguez, me voy para La Vega. No me voy a parar en Bonao, ni voy para San Francisco de Macorís. Vamos, inmediatamente nos tiene Cornelio. Cornelio, allá en La Vega, un compendio de noticias de lo que está pasando en la República Dominicana para informar a cientos de miles de dominicanos que siguen este programa en el exterior y por qué no en Conérico, Nueva York y New Jersey, de lo que está pasando en el país. Adelante, Pavel, adelante. Este es el resumen de noticias en la verdad hablada. Un motín en la cárcel de Samana dejó tres prisioneros muertos y tres heridos. El reo que originó el conflicto está entre los fallecidos y se informó que era reincidente en actos de violencia dentro del recinto penitenciario. Fue acusada de homicidio voluntario la mujer que mató de una estocada en el abdomen al comerciante chino Heilet, por lo que podría enfrentar una condena de cinco a veinte años de reclusión. Cuando faltan apenas doce días para las elecciones congresuales y presidenciales, crece la inconformidad de la oposición política con la Junta Central Electoral, organo al que exigen garantías de un proceso equitativo y transparente. Feministas y sociólogos rechazaron el llamado de la Iglesia Católica para que la población vote por los candidatos al Congreso que se definen como probida. Debido a las lluvias caídas en las últimas horas, la carretera que comunica Jarabacoa con Manabao ha sido afectada por más de treinta deslizamientos de tierra, los cuales han dañado parte del asaltado, dejando el paso casi bloqueado. Por esta situación, varios sectores han pedido al Ministerio de Obras Públicas la rápida intervención antes de que el paso quede totalmente bloqueado. Los familiares del comerciante chino Heileto Chen Songxin se querellarán contra Francel y Surcal, la dominicana acusada de matar a su pariente en un incidente en el lugar de trabajo. La información la ofreció el abogado José Chea, representante legal de los familiares de la víctima, quien dijo además que se adhieren a la acusación presentada por el Ministerio Público y los tipos penales. El Centro de Operaciones de Emergencias incrementó los niveles de alerta debido a los aguaceros que continúa generando una vaguada. En el boletín de las cinco y treinta de la tarde de este martes, el director del COO, Juan Manuel Méndez, informó que veinte provincias y el Distrito Nacional están en alerta amarilla y seis en verde. El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este martes que respetará la disposición de la Junta Central Electoral, JCE, que ordena al gobierno suspender los planes de ayudas sociales, publicidad que promueve candidatos, antes de las próximas elecciones presidenciales y congresuales. ¡Excelente, excelente, excelente! Para ver cuántas informaciones, cuántas noticias. Ahora me voy a New York, aquí a New York, en la capital del mundo, para buscar las informaciones de lo que sucede en Connecticut, New Jersey, los Estados Unidos. Y por qué no, en el mundo. Tengo a Cornelio Olivo, aquí en New York. ¡Adelante, adelante, Cornelio, de las calles de New York! ¡Adelante! Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Cornelio Olivo, desde la ciudad de Nueva York. En el día de hoy, la B.O.T. coloca nuevos parquímetros en esta gran ciudad. No se pierda esta data informativa. Nuevos parquímetros comienzan a ser instalados en la ciudad de Nueva York, por la B.O.T. Esta moderna forma de parquímetro busca facilitar a los conductores y a la oficina de tránsito de esta ciudad un mejor y más rápido proceso para obtener tiempo de parqueo en las calles de Nueva York, que permita estacionamiento. Estamos trayendo la tecnología, algo importante para el alcalde de Regada, es que modernizar a la ciudad de Nueva York. La forma de pagar los meters, recordémonos que primero era con una cobra, cuando la ponía, luego en los últimos tiempos ha sido con uno va a los meters, busca el recibo, lo pone en el carro. Entonces, a partir de aquí, no va a tener que tenerse, pues, llevarse un recibo en el carro. Claro, porque es una opción si un chofer quiere gente de nosotros, que una vez no estamos seguros de tal, hay que tener una prueba. Entonces, pero es opcional también no tener recibo, porque ahora con el pago que se haga, el tráfico de la policía, el agente de tráfico, en su app que usa, les llega la señal de que el carro que están ahí, han pagado por el parqueo. El comisionado de transporte, y Danis Rodríguez, manifestó la importancia de esta modalidad, acorde con el avance de la tecnología, y el desarrollo de la ciudad, con los trabajos de la oficina de transporte de esta ciudad, ni yorkina. Aquellos también que sigan haciendo las aplicaciones, no van a tener que estar ahora pensando, ¿cuándo se me vese el tiempo o no? Porque minutos antes de que se le venza, le va a llegar un mensaje, recordándole, de que su tiempo, en unos cuantos minutos se vencerá, que la opción es que le pongan más dinero, o que vayan y muevan el vehículo. Entonces, de nuevo, modernizar la ciudad de Nueva York, hacerla más eficiente, mejor para el medio ambiente, porque ya estos recibos que se estaban imprimiendo, son tantos, que si los pusiéramos juntos, fuéramos de aquí a Los Ángeles. Segundo, fue mejorar la eficiencia, para las personas que usan los miros, y tercero, también ayuda a los pequeños negocios, porque crea más espacio para los miros. Los medidores de pago por placa, nos ayudarán, a decir adiós a los recibos en papel, en los tableros, de los vehículos. En este momento, es lo que tengo para ustedes, interesantes informaciones, manténgase ahí, y más adelante, más detalles. Excelente, excelente, Cornelio, excelente. Bueno, apagar, apagar todo el mundo ahí, con la tecnología, hay que estar con el corre, corre, ay, que está acabando el mío, también corriendo, echale una, una cora al corre, ay, mamacita, cómo aguantamos esa presión, nosotros los nuyorkinos, desde que uno se levanta, estos parquímetros, el corredero, el policía con el ticket, el carro parado en doble parking, ay, Dios santo, Dios mío, cuando uno está por el lado de New Jersey, porque usted no tiene ese ajetreo de vida, usted es mucho más tranquilo, más relajado, que nosotros los nuyorkinos, la verdad que no es fácil, no es fácil, residir en New York, y ahora vamos a conocer un poco, vamos a conocer un poco, de su candidato presidencial, para el próximo 19 de mayo, licenciado Luis Abinader, es bueno que ustedes conozcan, algunas cosas íntimas, el presidente, cosas personales, no solamente Luis Abinader, presidente, yo les he dicho a ustedes, que esta familia, una familia honorable, que tiene un padre honorable, como era doctor, Rafael Abinader, vamos con el presidente, adelante, pero la calvita está cogiendo sabor, está cogiendo sabor, un apodo que le diga a su gente más querida, bueno desde hace mucho, mis tías me decían Luicho, hay otros nombres también, que no puedo decir aquí, y Raquel me dice uno, tarde la noche, que no lo puedo decir, ¿qué se siente ser presidente? gran vocación de servicio público, pero una gran responsabilidad, también, y un gran compromiso con el país, y se siente de que cualquier problemita, cualquier cosa que pase en todo el país, entonces tú te sientes responsable, para tratar de solucionar, ¿se estresa mucho? mi estrés, yo he ido manejando mejor el estrés, con el tiempo, pero si, todavía uno se estresa, porque cuando uno ve los problemas, realmente, el estrés, ayuda también, a solucionar, los problemas más rápido, ¿y en qué piensa para relajarse? mira, cuando llego en mi casa, veo películas, series, leo libros, y con eso, más o menos me relajo, y también mis hijas, me llaman tarde, a contarme historias, o recomendaciones, y también eso me ayuda, a relajarme, el compartir en familia, si pudiera volver a hablar con su padre, ¿qué le diría? que estamos haciendo un gobierno, que él se sentiría orgulloso, por la transparencia, por la eficiencia, y muchas también, de sus ideas, que nos dio, las estamos aplicando, ¿cuál es el grupo de whatsapp, más intenso, que tiene usted en su teléfono? familia AA, Abinader Arbaje, la mayor crítica, de todo el gobierno, la hacen a él, ¿usted tiene un chat, consigo mismo? no, tenemos un chat en familia, ahí está el Abinader Arbaje, está uno más extenso, el Abinader, están los amigos del colegio de Loyola, están los amigos de la universidad, ¿recuerda su primera cita con Raquel Arbaje? sí, ¿cómo fue? fuimos a ver a Roberto Carlos, en el Jaragua, desde una vez, ella se enamoró de mí, ¿algo que hacía antes de ser presidente, que ahora ya no hace? uff, muchas cosas, visitar personas, viajando mucho con mi familia, especialmente, eso es algo que siento, que no lo tengo, escriba a sus hijas, en una sola palabra, las adoro, las quiero, cojo pique con ellas, pero las quiero, ¿quieres ser abuelo? sí, pero no las quiero presionar, no las presiono, ni las presiono para que tengan novios, ni las presiono para que tengan hijos, lo que ellos quieran, lo que se sientan felices, y mi objetivo, es que sean felices, siendo buenas ciudadanas, ¿le molesta que le digan Tayota? pero la Tayota, está cogiendo sabor, está cogiendo sabor, algo que lo haga sentir indignado, cuando veo injusticias, cuando veo corrupción, eso, cada vez estoy siendo menos tolerante, eso ya, eso no lo soporto de ninguna manera, ¿de qué se siente orgulloso? de mi familia, y me siento orgulloso también, de los que nos han acompañado, que en el gobierno, que su inmensa mayoría ha sido, para servicios del país, ¿bebida favorita? yo no tomo alcohol, lo saben mucha gente, porque dicen que soy un presidente aburrido, pero, lo que bebo es mucho limón, y de vez en cuando, cuando hay alguna situación especial, pues un vinito, ¿se ejercita? ay, tengo que mejorar eso, ¿a qué hora se desconecta del celular? no me desconecto, ¿cuántas horas al día trabaja? todas menos las horas de dormir, y yo duermo, seis horas y media, ¿un libro que recomiende? no, no va a decir un solo libro, lo que sí recomiendo, es las biografías, deben leer las biografías, obviamente de personas, que hayan sido notables, en su vida, porque con las biografías, usted conoce la historia, porque son personas, que han tenido un impacto en la historia, que son personas, que pasaron la vida, con los mismos problemas, que tenemos hoy, y yo quiero decir, esa recomendación, tiene algo que ver, con el listín diario, porque esa fue una recomendación, que me hizo don Franco Marazano, presidente, ¿cuál es su canción favorita? mira, es una canción de Pablo Milanés, ¿cuánto gané? ¿cuánto pedí? cante un poco presidente, ay no, ay sí, si canto no saco un voto, un voto no saco, adiós, bueno, bueno, el presidente como yo, yo ahora me canto en el baño, y a Chepa, vamos un pequeño corte comercial, y yo lo llamo en breve, no se mueva nadie, este 19 de mayo, en la boleta B, de diputados del exterior, busca la casilla número 4, y en el recuadro 1, dentro de la foto del hombre con bigotes, marca su cara con una X, así estarás eligiendo a un representante comprometido contigo, y con tu familia, Yomare Polanco, el diputado de la diáspora, vota en la casilla 4. Nuestros individuos, saben la tradición, saben la compartir, saben la calidad, saben la salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben la familia, ZiparNit, ZiparNit, sabe a nosotros, a tiempo, mantenimiento y servicio, un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina, y puntualidad, ofreciéndote, una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes, y muchas áreas más, disponibles para ayudarte, llámanos, al 809-792-1489, estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional, a tiempo, mantenimiento y servicio, por fin el condado del Bronx, cuenta con el salón de eventos, más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor, un salón con todas las comodidades, para bodas, eventos sociales, juras de prensa, reuniones empresariales, seminarios, y fiestas a todo dar, Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx, 1700 Giron Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080, Beverly Hills Manor, pinos sexual, un salón con el alcalde, We all wife, Ave had 1790-100, Vivieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propias banderas. Son los honradores de la patria, los creadores de la dominicanidad, por ellos somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero hay ganas más famosas en Dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. Quiero que ustedes nos ayuden, como siempre, la gente de Long Island, la gente de Brooklyn, New Jersey, de Pasey, de New Orleans, de todo New Jersey, la gente de Junker, muchas personas que no ven en Junkers, señores, en el Bronx, el Bronx es de la verdad hablada. Nosotros nos gusta siempre hablar que un ser humano, lo más importante que debe tener es ser justo, es la justicia. Y se está ventilando, yo siempre le traigo temas importantes, el tema relacionado con la mujer que asesinó al chino y salió corriendo de la República Dominicana, quizá mal asesorada por sus abogados o por sus familiares. Porque, vamos a ser sinceros, señores, usted coge un animal, vamos a decir un ratón, y usted lo acorrala, y lo acorrala, y lo acorrala, señores, ese ratón le va a brincar encima. Usted coge un conejo, ¿verdad?, y lo pone en un rincón, y usted todos los días, teca, 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 con ese conejo, ese conejo le va a brincar arriba. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que este chino tenía a esta mujer loca, le tiraba trapo, le daba, ustedes lo ven ahí, le daba patada, le daba patada, le daba empujones, o sea, tenía un maltrato diario. Pobre esa pobre mujer. O sea, llegó un momento que la mujer ya no aguantaba más. Ella, como empleada de ahí, este maltrato de este chino, en un momento de desesperación, tenía un arma blanca en la mano, y sucedió lo que ustedes saben que sucedió, que lamentablemente le dio muerte a ese chino. ¿Dónde tuvo el error de ella? O el mal asesoramiento, de ella tener que salir del país. Ella no debió salir nunca del país y enfrentar la justicia. Enfrentar la justicia. Y yo le hago un llamado a la justicia de la República Dominicana, que no es que estamos apoyando la muerte de ningún ciudadano del mundo. No, no, no queremos eso. No hay que llegar ahí. Pero vamos a ponernos los zapatos de esta pobre mujer. ¿Se entiende? Hastiada, ya cansada del atropello. Ustedes lo ven ahí en el mismo video de la cámara, dándole pata por la barriga a ella, tirándole trapo, dándole golpe. Usted, ella se tenía que defender. Usted tenía que defender. Que lo hizo quizá con algo que no debió de hacerlo. Bueno, hay que ponerse en lugar de la persona. Hay que meterse en los zapatos de la persona o del clavo. Que sea uno de ustedes. Que usted esté una persona todos los días, kitipiki, 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 kitipiki. Y pata y cosas. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Entonces, yo como siempre, apelo a la justicia. Apelo a la realidad. Yo entiendo que le pueden dar en una cárcel por la fuga. Esto fue por diferentes países, fuera del país. Pero por el asesinato en sí. Que ella ejecutó para defenderse del atropello de Techino. Ahí los jueces tienen que ser un poquito comprensivos y tolerantes. Esa es la opinión que yo entiendo y le mando un mensaje a la mayoría pública. De que tropecen bien la situación. Que lleven los otros testigos que trabajaban ahí mismo, que decían lo mismo. Que era cierto, compañero de trabajo, de que este tipo privaba y maltrataba a esta señora. Con todo lo que ustedes ven ahí, que los vidas hablan solos. Hablamos cómo le tiró una patada. Le tiraba papeles, le daba empujones. Oye, coño, llega un momento que por más papito que tú seas, por más le importa la fe que tú seas, oye, tú coges lo que tú tienes en la mano y tú te tienes que defender. Yo entiendo que eso es un homicidio en defensa personal. En defensa personal a un atropello. Hay que ser cuidadoso. La gente tiene que ser cuidadoso con eso. Nosotros, vuelvo y le repito, yo no estoy queriendo que nadie tiene el poder para matar a nadie. Pero señores, el mucho, tú darle ahí, ahí, ahí a una gente. Oye, tú lo desesperas. Lo desesperas. Él es un respetuoso. ¿Cómo por una mujer le va a dar una patada? ¿Eh? ¿Le va a tener un trapo sucio por la cara? ¿Eh? ¿Le va de empujones? No, si no, chinito, que yo te tenga la gloria. Pero quería salir hoy en defensa, como siempre lo hago, la parte justa de este programa, salir en defensa de esa mujer. Y vos le repito, quizás cogió a correr porque la asustaron. Le dijeron, vete, que te vas a meter presa, que te vas a hacer una cosa y la asesoraron. Inclusive, hay algún abogado que se presta para ese tipo de cosas. Quizás ella no quería correr y la mandaron a correr por todos esos países, dando brinco y con pasaporte falso, la pobre, desesperado. Póngase todo lo que esa mujer sufrió en todos esos países, dando brinco y asustar como un trompo hasta que la cogió la Interpol. Entonces yo entiendo, vuelvo y le repito, hay que sopesar las cosas. Aquí yo no estoy ahora diciendo que aquí está el licenciado defendiendo a una asesina, defendiendo todo. No, 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 no. No importa. Ay, la está defendiendo porque ella es dominicana. No. Ella puede ser lo que sea, pero nadie, nadie tiene el derecho, ningún patrón, ningún superior tiene el derecho de maltratar a un trabajador y más una mujer. De entrarle a patada y darle empujón y darle cosas. Por eso yo quiero que trabaje contigo. Yo creo que ahí se cedió el chino y ella desesperada le tuvo que dar para abajo, como dice Sonrisa, al chino. Esa es mi opinión. Yo ahorita voy a abrir los teléfonos a ver qué opinan ustedes sobre esto. Si debe ser condenada por homicidio de primer grado, si ustedes consideran que ella tiene que caer todo el peso de la ley por este asesinato, se están reuniendo todos los chinos y inclusive muchos dominicanos lo he escuchado hablando a favor del chino y no defendiendo a esta pobre mujer. No es por esto que es de ser dominicana, no. Vuelvo y le repito, tanto da el agua, una gota de agua sobre una piedra hasta que le abra un hoyo. Cualquiera se desespera y coge lo que sea y se quite ese león de encima que todos lo llevan maltratando y vamos de patada. Vamos a comerciales. Se siente. La dominicanidad se siente en el pecho y se siente más aquí en la diáspora a distancia. Por eso este 19 de mayo, por la patria que lleva adentro, vota 4, vota 4 por Polanco. La patria te lo agradecerá. Por fin el condado del Bronx cuenta con un salón de eventos más importante de los hispanos en New York. Beverly Hills Manor, un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, judas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 17 00 Giron Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Nuestros entretidos saben de traducción. Sabe a compartir. Sabe a calidad. Sabe a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Sabe a familia. Cipa Meet. Sabe a nosotros. Sabe a nosotros. Abertura de la Cámara 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 de la Cámara. Con propias creencias y grandes valores Con independencia de fuerza extranjera Con propios honores y propia bandera Son los formadores de la patria Los creadores de la dominicanidad Por ellos somos dominicanos de pura serpa Pa' que lo sepa Pa' que lo sepa Y tú, ¿por qué tienes CENASA en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero I got my family in Dominicana And that's what I need to learn in my Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo Con CENASA en el exterior Cuidas tu salud y la de los tuyos Solicita tu plan Larimar Ahora con repatriación de restos Desde y hasta el país de origen Más detalles en www.arscenasa.gov.do Antes de comenzar con la llamada, eh Antes de comenzar con la llamada Póngale la noticia a la gente Porque la gente se recuerde de esto, de este caso De esta pobre mujer que tuvo que dar más brinco que un chivo Adelante, adelante La justicia de Ciudad Nueva fue trasladada a un lugar indeterminado Por los medios de comunicación Luego de que llegó aproximadamente a las tres y unos minutos de la tarde Por el aeropuerto internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez Y una hora y media después Fue traída a este lugar A este palacio de justicia de Ciudad Nueva Donde duró aproximadamente una hora Y luego fue sacada En un vehículo de la dirección De investigaciones criminales de la Policía Nacional A un lugar indeterminado Indagamos con el vocero de la Policía Nacional Quien precisó que esa joven No corresponde a esa entidad E investigación Porque ese caso Está en manos del Ministerio Público Pero las autoridades Desde antemano ya van a preparar Y en las próximas horas Podrían depositar ante el Juzgado de Atención Permanente La solicitud de medidas de coerción Contra la joven Francelis Fulcar Acusada de asesinar a un ciudadano chino En el año 2022 En la avenida Duarte Ustedes siempre han sido aliados De la Procuraduría General de la República Y esto es un caso Que hemos venido trabajando Desde hace varios meses En coordinación Con las autoridades del Reino Unido La Fiscalía del Distrito Y la Procuraduría Hemos dado con el arresto De la ciudadano francelis Que hace un tiempo ya Ha sido imputada De haber cometido homicidio En contra del nacional chino Entonces Lo que procede ahora es Someter a la justicia Para que ella responda Por eso sí Señores La calificación Jurídica Sí Provisionales De homicidio voluntario Entonces Ella estará en las próximas horas Respondiendo por eso sí La Fiscalía trabaja Para la brevedad Concluir Con la solicitud De medidas de coerción Que será depositada En las próximas horas Hay que recordar Que la joven Francelis Fulcar Rodríguez Luego de haber asesinado Un chino Luego de que Este la agredió físicamente Hizo un periplo Por varios países De Centroamérica África Y finalmente terminó En España Fue de República Dominicana Bueno Ya ustedes vieron ahí Al karateka Este Que yo lo tenga en su gloria Como le daba patata A esta pobre mujer Ponme los teléfonos Ahí en pantalla Ponme el número telefónico Que la gente lo quiere Lo quiere ver Quiero que ustedes llamen No tienen que estar De acuerdo conmigo Si ustedes consideran Que se le debe aplicar Toda la ley A esta mujer Pues Es normal Ahí está el número telefónico Buena Buena Valentín Reyes Desde el Bron ¿De qué debe pagar Por el delito? Un análisis científico Y legal De este De este atropello Con esta mujer Adelante Usted sabe que yo pongo Siempre el punto Sobre el ahí De que debe pagar Por el crimen Estoy de acuerdo Pero con Con consideraciones Y que no le echen Muchos años Porque es una madre Con familia Que tiene que mantener Muy bien El análisis Que usted acaba de hacer Gracias 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 Valentín Gracias Señores ¿Qué opinan ustedes? ¿Eh? Hay que aplicarle Todo el peso De la ley A esta mujer Por el simple hecho De Defendiéndose de los golpes Y las patadas Que le daba este chino Le dio para abajo Como dice Sonrisa Buena Aló Buenas noches Profeta Adelante Adelante Tu opinión Yo le voy a decir algo Sobre la señora Ella Usted ha cargado Un ratón En un rincón Y le va a volar Arriba Ella estaba Todos los días Trabajando Y el chino Dándole Ella no quiso Matarlo Ella quiso Defenderse Pero Notablemente Le dio Con el cuchillo Y lo mató Pero ella No tiró A matarlo Sino A defenderse Para que el chino No la matara A ella De los golpes Todos los días Yo considero Que deberían darle De la Para casa La casa A ella Porque ella Tiene Dos hijos Tres Esa es la Opinión Mía Buenas noches Gracias De domiciliaria Estoy de acuerdo Con usted Yo creo que Es razonable A ver Me dice cuando Entra en la llamada Adelante Adelante Buena Adelante Muy buena Noche Hermano Le habla Víctor De Yonky Ey Hermano Víctor De Yonky Un defensor De la patria Saludo Para su familia Adelante Don Víctor Para usted Hermano Y que Dios me lo diga Siempre a usted Y todo Hermano Yo lo único Que le voy a pedir Que lo grave Bien El DIN El NSD De República Dominicana Responsablemente Yo Víctor De Yonky A la Procuradora Miriam Germán A Jenny Berenice Y a todos Los hombres Que tienen la ley En la mano Allá Y al propio Presidente De la República En vista Firme Y propia De mi nombre Y de todos Los hombres Que tienen Una madre Que defiendan Con justicia A esa señora Y le den un cargo Y un buen trabajo Por matar Un delincuente Y abusadores De las mujeres Maten Todos los malditos Que le hagan daño A la mujer Muchas gracias Víctor 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 Buena Buena Estoy de acuerdo Que si le van a dar Que sea domiciliario Que yo es una madre Y fue en defensa Bien dado A Freco Gracias Por su llamada Gracias por su llamada La mujer La mujer Defendiendo La mujer Es Humberto Es Humberto De Miguel Buena Humberto De aquí De Miguel Don Pedro Saludo para usted Y su familia Humberto Que placer Adelante Igual para usted Y su familia Don Pedro Don Pedro Mire Es justo Que ellos Hagan un juicio Un juicio razonable Pero el peso De la ley Completo No le puede caer A esa señora Porque no es que Estamos discriminando Que son otra gente Que le hagan justicia Justa Si son 5 años Que le echen 5 años No le pueden echar Madre ahí Porque eso se está Viendo ahí Públicamente Ella tiró Porque el tipo Le daba patanos El tipo Le daba una Golpea todos los días Porque así que Esa gente Trata a su gente Muchas gracias 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 No maltrato a la mujer Ni de chino Ni de haitiano Ni de nadie Buena Buenas noches Adelante Buenas noches 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 Usted tiene toda la razón Esa señora Lo que tiene que dar Le cate Domiciliaria Claro Dominicano del exterior Pavel Piden Piden Justicia Para esa pobre mujer Que era Asediada Y maltratada Por ese chino Atlataba patada Buenas Buenas noches Licenciado Pedro ¿Cómo está? Yo estoy bien Díganle al mundo ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Le habla Hortensia del Brón Licenciado Hortensia del Brón Qué honor Qué placer Allá apareció El otro día José de Núar Que me llame de nuevo Adelante Hortensia Muchas gracias Muchas gracias Yo considero Yo considero Que él era Un buen abusador De tratar así La gente que trabajan Con él Primero Y segundo Que yo no quiero Que ni a él Ni a él Ni a ese chino Ni a nadie Que vive en nuestro país Y le pase nada Pero él era Un tremendo abusador Y ella se defendió Ella no pensaba Que iba a matarlo Por eso estaba defendiendo Que le den los justos Que saben Que lo único Que más cometió También es que Ella salió huyendo Pero que Que la justicia Tenga que ver Los videos Y todos los testimonios De la gente Que trabajaban ahí Que él no era Una santa paloma Que Dios no tiene la gloria Pero él cometió Un abuso también Gracias Licenciado Gracias a usted Y muchos empleados Decían Van a testificar Porque hoy Ya el abogado Caso Van a testificar Y van a decir El maltrato Que él tenía Yo quiero que No le den 5 años A ella Que si él vuelve a nacer 5 veces Que lo vuelva a matar Gracias Por su llamada Que no son fácil Pero la verdad Ojo por ojo Diente por viento Los abusos no son buenos Los abusos no son buenos Buenas 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 Adelante Adelante A la mujer Adelante Defendiendo A las mujeres Adelante ¿Cómo está Licenciado? Bueno Viendo aquí La pobre mujer La pobre La desesperada Del país Este destino Dándole patadas Lo asesoraron mal Y ahora Le quieren aplicar 30 años Y a lo que se roban El país No le quieren aplicar Nada Adelante Adelante Yo soy Una mujer Pero también Tengo que defender Las familias De chino Nosotros no estamos Para matar A la persona Ella tuvo Muchas oportunidades De ir a denunciarlo Y evitarse eso Porque como ella Pudo correr Ella podía A la justicia Denunciarlo Bueno Gracias Gracias Todo eso es verdad Eso es un punto Es un punto Es un punto Pero Buenas noches Buenas noches Buenas Buenas Javier Le habla De Delbrón El Peñonero Oiga lo que le voy a decir Esa mujer Se defendió Dignamente Eso fue un homicidio Involuntario Esa mujer Tiene que estar En su casa Ella se defendió De ese delincuente Porque ese chino Lo que es un delincuente Los jueces Los jueces Y Miriam Germán Tiene que mandar Esa mujer Para su casa A cumplir Prisión domiciliaria Y callarle la boca Al mundo Y a los chinos También Que los chinos No Acostumbramos a eso Van ahí Chino Haitiano Alemanes Ruso Dominicano Entra la patada La mujer dominicana Así no Buenas Bueno Vamos un pequeño corte comercial Y en breve volvemos Espérense No lo puedo coger ahora Vamos comerciales Dice Pavel Este 19 de mayo En la boleta B De diputados del exterior Busca la casilla Número 4 Y en el recuadro 1 Dentro de la foto Del hombre con bigotes Marca su cara Con una X Así estarás eligiendo Un representante Comprometido contigo Y con tu familia Yomare Polanco El diputado De la diáspora Vota En la casilla 4 Señores Tengo los teléfonos Llenos Llenos Pero me dicen Para ver que ya Las cosas buenas Duran poco Si es que es justicia Para esta mujer Yo estoy de acuerdo Con ustedes Deben dar su prisión De musiliaria Se vaya para su casa Tranquila Y darle su castigo Porque quizás No fue Violó la justicia Y dio brinco Pero Señores No acorralen Hasta una cigüita Usted la acorrala Y le brinco Nos vemos mañana Señores Bendiciones Espero que les haya gustado El programa ¡Suscríbete al canal!